Gracias. Una conclusión que nos llevamos tres goles, son golpes muy duros y ya sabemos lo que tenemos que hacer, o sea, en el fútbol ya han pasado estas cosas, todos sabemos cuando se pierde un partido de esta manera, bueno, las dudas surgen, ¿no?, pero yo confío totalmente en la capacidad nuestra de remontar con el apoyo de nuestro público, no tengo ninguna duda de que vamos a hacer y los motivos para eso son las oportunidades que hemos creado hoy, pero nos hemos fallado, hubo cuatro oportunidades según las estadísticas claras de gol y más allá de otras que nos faltó el último pase, el último pase es clave para nuestro equipo porque llegadas tenemos de sobre, sí, defendiendo también tenemos que mejorar, hemos sido un equipo bastante solo defendiendo en la parte del campeonato, pero esto es liguilla y la liguilla es muy emocionante, muy emotiva para los jugadores también y los cambios son muy drásticos, cuando un gol ocurre ya la gente empieza a complicarse y a ponerse nervioso, eso es lo que tenemos que mejorar en cuanto al control mental del juego porque el partido que vamos a jugar el domingo es todo o nada y nosotros vamos a por todo. ¡Multimedios! Por acá, buenas noches, Ed González de Multimedios Deportes, estamos en vivo en estos momentos para MD, preguntarle, profe, en el planteamiento que considera que fue lo que falló, presumiblemente, estaban cuidando mucho las bandas, en la situación sabemos que San Luis es muy peligroso, pero ahora con esta incorporación, perdona, al final los goles terminan cayendo por ahí. El gol, el primer gol creo que todos vimos cómo fue, fue un accidente y eso lleva a lo que dije, ¿no? Golpea la emotividad de todos. Y sigue, acabamos la primera parte golpeados, pero buscamos la remontada o mejor dicho la recuperación en la segunda parte. En el segundo gol ocurre también un error que podíamos haber evitado y en el tercero que viene nada más después. Por lo tanto, en cuanto al planteamiento, son cosas muy puntuales. Nuestro planteamiento era control del juego que tuvimos, también tuvimos muchas llegadas y muchas oportunidades, como dije. Nuestra expectativa para este partido era irnos con un buen resultado y ese resultado es ganar con la mínima o cualquier otro resultado y sobre todo no encajar un gol. Pero esto fallamos desde el momento que metimos gol en propia puerta y eso ha cambiado. Y la segunda parte ya son las consecuencias de una situación distinta que buscamos al final con algunos cambios buscar el gol. Necesitamos marcar el gol, pero llegará el domingo. Gracias. 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 Gracias.